La vida contemporánea española está dañada por una serie de guerras civiles y de pronunciamientos que oscurecieron ante el mundo la idealidad política española del pueblo que más luchó y que más sufrió por la transformación constitucional. Y a esas cuatro meditaciones correspondieron cuatro objetivos. Consciente de mi modestia, rodearme de una pléyade de hombres ilustres, comprendiendo el papel revolucionario de las fuerzas gubernamentales, ofrecer el puesto de caudillo a otras figuras de la vida conservadora española y cuando no lo aceptaron asumirlo yo. Para evitar la discordia, conspirar en público, con el riesgo de la persecución, con la seguridad del encarcelamiento y del proceso, pero convenido todo para evitar una crisis que fuera la anarquía.